Posesión, otra posesión, otra posesión, otra posesión, vamos, posesión, posesión, vamos, vamos Total y random, ¿qué es esto? Subfelino 1-5, LOL, pero... Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos al nuevo vídeo de Legends of Runeter, gente Y en este caso os traigo algo totalmente diferente, tenía un vídeo preparado, pero al final, pues haciendo un poquito caso de las peticiones que me dejasteis en la publicación que dejé en la pestaña de comunidad Vamos con un mazo súper divertido, yo creo que es que nadie está jugando esto y el troleo está asegurado Vamos a utilizar una de las cartas menos jugadas del juego y encima, como siempre, vamos a intentar hacerlo de forma competitiva, así que vamos con ello, go Bueno gente, aquí tenemos el mazo en cuestión, posesión sin campeones, ¿de acuerdo? Haciendo un poquito caso a las peticiones, me habéis pedido, Yugo, ¿por qué no juegas un mazo que salga de todo lo que estamos acostumbrados a ver? Aquí lo tenéis, Yugo, ¿por qué no juegas un mazo con la intención de trolear a los enemigos? Aquí lo tenéis, y Yugo, ¿por qué no juegas un mazo que pueda ser competitivo pero que no lleve campeones? Aquí lo tenéis, gente, tú en uno tenemos un mazo de islas con Jonia, 0 campeones, 23 unidades, 17 hechizos, relativamente barato Factor for fun asegurado, tenemos cosas muy aleatorias que van a hacer que todas nuestras partidas sean diferentes Pero también tenemos cositas competitivas, como por ejemplo tenemos un arranque bastante bueno para defendernos Y que no nos echen de las partidas, obviamente, queremos llegar a esas rondas donde tenemos el factor diversión Pero no queremos perder rápido, así que Aristócrata, buen bloqueador turno 1 El guardián maldito, ¿vale? con la abo que deja cuando muere, como ronda 2 Y Duogringlaid también como ronda 2 Si nos enfrentamos a mazos que lleven elusivos y queremos mitigar ese daño con elusivos, podemos jugar Duogringlaid Si nos enfrentamos a mazos que no lleven ni daño directo ni elusivos, también podemos jugar el Duogringlaid Como una fuente de daño constante por arriba, ¿vale? con esa ilusión Para todos los demás mazos podemos jugar guardián maldito, que tarde o temprano lo vamos a matar O bien con vestigios, o bien con un festín incluso, o con una vigía maldita que sería lo idóneo Para meter ese 4-3 y pegar muy fuerte en la ronda número 3 Estaríamos hablando de que tendríamos la vigía, los dos pimpollos, ¿vale? que son 6 de daño La propia abo, que son otros 4, por lo tanto ya van 10, más el aristocrata si lo hemos bajado perfecto en la ronda 1, ¿ok? Tendríamos esos 11 puntitos de daño para hacer en ronda 3, así que el factor pegada fuerte competitivo lo tenemos Otra salida posible que tenemos, gente, es no jugar nada en las rondas iniciales Y esperarnos para meter en la ronda 3 con todo el maná, ¿vale? el maná de reserva también El combo de azote de aguas con marca de la muerte Esto puede venir muy bien contra esos mazos que sabemos que en ronda 3 pues juegan algo muy fuerte Que tienen mucho peso en el mazo, como pueden ser por ejemplo los mazos de Kalista, los mazos de Zed, ¿no? Que giran en torno a estos campeones Bajamos nuestra unidad 5-5 con robo de vida Matamos su campeón y nos quedamos con un robo de vida en mesa Asesina de las sombras, al igual que el vestigio Lo vamos a tener para recuperar cartas en mano Además, si os dais cuenta, por aquí completamos con marca de las islas Que nos viene muy bien porque es una condición de victoria que tenemos con el dúo Green Glade Luego veréis, dando ese más 2-2 Y copiándolo, también nos viene muy bien para dar en deble a una unidad Forzándolo y poder tirar esa marca de la muerte Para quitarnos una unidad del enemigo Y también tenemos retirada, ¿vale? Que podemos convear o bien con una vigía Para volver a meter pimpollos y tener más control de la mesa O bien lo podemos convear con una asesina Si estamos buscando acelerar ese robo Buscando una carta en concreto, ¿de acuerdo? Llevamos Cronista de la Ruina Que funciona muy bien con muchas cosas que tenemos en el mazo Podemos jugarlo sobre una asesina, ¿vale? La mataremos, por lo tanto invocamos una copia nueva Lo cual se traduce en que robamos una carta nueva Y por supuesto, pues podemos jugarlo en el guardián maldito, ¿no? Para ir clonándolo Ya sabemos que el que muere dejaría la abominación Y luego tendríamos la otra copia que podemos matar con otra carta Para dejar una nueva abominación Pero lo idóneo, gente, del Cronista de la Ruina Así como el emisor Así como la vigía Así como el vestigio Todas las cartas que llevamos para matar unidades, gente Es jugarlo a raíz de la posesión Que es la carta que da nombre al mazo Y yo creo que es la carta clave del mazo Porque la idea es jugar un poco en torno a esto, ¿no? Una carta que se ve muy poco en el meta Por no decir nada Creo que me la jugaron una vez en la open meta Y creo que fue en una partida normal Y lo que hace es que se trata de un hechizo lento Por coste 5 Robamos un adepto enemigo Encima es que no roba ni campeones Y además es que no se puede jugar si ya tenemos 6 aliados, ¿vale? Por lo tanto no podemos hacer eso de robar uno Destruirnos uno Y dejarlo en mesa Por lo que es una carta con bastante handicap Es lento No roba campeones Tiene un coste relativamente alto para lo que es Que solo es el robo de una ronda Y no se puede jugar si tenemos la mesa llena Estos son todos los contras Pero tiene un pro, ¿vale? Es que nadie se espera Que vayamos a jugar esta carta Así que este va a ser nuestro único factor ventaja Para dar un poco la sorpresa, ¿vale? Y desde aquí Si os mola este mazo Os animo a que hagáis vuestras versiones propias Porque la verdad No sé por qué no se está jugando En torno a esta carta Porque pueden salir cosas bastante divertidas, ¿no? Obviamente no vamos a tener un mazo tier ese Pero sí que nos vamos a divertir un montonazo La idea es que robamos un adepto A poder ser algo fuerte, gente Algo en torno al cual gire la estrategia de nuestro enemigo No quitemos un pollete 1-1 No quitemos una araña 1-1, ¿vale? Robamos esa unidad con posesión Y luego tenemos varias opciones La primera Matamos la unidad del enemigo con cronista Ya que pasa a ser nuestra Y luego lo revivimos Por lo tanto Le hemos dejado sin unidad al enemigo Y nosotros nos hemos quedado con su unidad Ya que sacamos una copia Y esa copia sí que es nuestra 100% Segunda opción Emisor etéreo Matamos un aliado, ¿vale? El que hemos robado al enemigo Que ahora es nuestro aliado Y luego metemos un adepto aleatorio De coste 2 o más Por lo tanto Si quitamos algo de coste 5-6-7 Nos va a salir algo más tocho, gente De coste 7-8-9 Metemos adeptos bastante gordos Eso sí De forma totalmente random Más combos, gente Tiramos posesión, ¿vale? En una ronda en la que nos toque atacar Robamos el adepto enemigo Y aquí tenemos dos opciones O bien Que nos interese Pegar con ese adepto Pues bien Porque vamos a salir beneficiados En el tradeo Porque tenga robo de vida Porque sea un elusivo muy gordo Y nos va a dar daño asegurado Y si no nos interesa, gente Nos lo matamos Con vigía maldita Dejamos al enemigo Sin su unidad Y nos metemos de gratis En juego 2-1 2-1 Y otro pimpollo 2-1 Con endeble Pero es que tenemos más combinaciones Con posesión, gente Una vez más Podemos robar un adepto Que queramos al enemigo Y podemos matarlo Con vestigio del más allá Para robar dos cartas O podemos robar El adepto enemigo Y nos lo podemos subir A la mano Y bajar algo de coste 3 Como una vigía O una asesina Y luego si es una carta Que tiene un efecto muy fuerte Al jugar desde la mano Lo podremos meter en juego De nuevo En cualquier turno En el que tengamos mana Y si no Robamos un adepto, gente Y pegamos con él Encima dándole Más 2-2 Para que haga más daño Y le damos endeble Para que al momento De golpear Ya muera Y el rival Se quede sin ese enemigo Porque no le vuelve Al final de la ronda Estaría muerto Entre todo este caos De diversión Llevamos dos copias De recolector del yermo Que nos va a ir dando Algo de drenaje Sobre todo Para poder alargar La partida Y que tengamos más tiempo De jugar esas posesiones Y al vallo caso Que es una de nuestras Condiciones de victoria Bastante fuerte Aparte de los combos Agresivos que tenemos Desde la mesa Y todo lo que es Efectos aleatorios Con esto Lo podemos tirar Ya lo hemos visto En algún vídeo El mazo de Hecarim Que subí de pasajeros Al tren A un duo ringlaid Al que hayamos metido Previamente esa marca De las islas Más dos Más dos Lo convertiríamos En un 4-3 Tiramos el al vallo caso Y tendríamos un 4-3 Un 5-3 Y un 6-3 ¿Vale? Por lo tanto Es una toña muy gorda En un solo turno Con elusivos Ya nada que decir Si tiramos las dos marcas De las islas Obviamente Así que nada gente Una vez explicado todo esto Vamos a darle unas partidas Pero ojo He probado el mazo En partidas normales He probado el mazo En clasificatorias Debo decir que las partidas normales Ha ido muy bien Y ha sido risas Y debo decir que en las partidas Clasificatorias que he jugado ¿Vale? Que han sido un total de 3 He ganado 2 ¿Vale? Por lo tanto Aquellos valientes que queráis También podéis jugar el mazo En partidas clasificatorias Porque si hacéis los combos De forma adecuada Aparte de trolear muchísimo A vuestro rival Es que también podéis ganar partidas Con este mazo Pero en este caso En concreto Me he divertido mucho más Cuando he jugado las partidas normales Así que Vamos a ir a por ello Creo que es lo que le viene bien A este vídeo Variedad Salir un poquito del meta Descansar de esos mazos Que vemos tan a menudo Todos los días Lo mismo Así que ya que estamos jugando Un mazo tan extraño Pues van a quedar partidas Más chulas Y encima nos encontramos Enfrente mazos También muy extraños Así que ¡Vamos con ello! ¡Go! ¡Vamos allá gente! Posesión sin campeones En este modo de normales Que nos puede tocar incluso Hostia pues con Contra un mazo de fit O sea Es lo que me mola Este modo ¿No? Estaba haciendo las pruebas La verdad que Competitivo también funciona Realmente bien el mazo Para ser un mazo Sin campeón Las cosas como son Pero Me han salido Barajas mazos Más diversos Y divertidos En este modo Así que Me parece que era más adecuado Para el vídeo de hoy Vale Queremos Queremos Vamos a quedarnos con esto Seguramente va a ser El mazo de fit Con videntes Seguramente Seguro Así que Lo que va a ir haciendo Es Buffar unidades Y vamos a intentar Meter alguna posesión Y algún clon A esas unidades Muy 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 gordas Bueno Nos estrenamos Un punto de daño Ya está el vidente En juego Perfecto Si me ha tenido suerte Y le ha salido De mano inicial Cambia muchísimo Ese mazo Con el vidente De mano inicial A no tener el vidente Vale Me interesa muchísimo Quitarnos un bloqueador De ahí Metemos esto Ojo matarife Creo que nos hemos encontrado Gente Un mazo más troll Que el nuestro Ojo Ojo cuidado Pensé que no iba a ser posible Pero si Me parto Me parto Esto bloqueará aquí Y Meteremos por aquí Tres daño De momento No tenemos posesión En mano Ya tenemos Cronista Para hacer ese clon Pero no hay posesión Aunque esas tenemos Vale Pues esta ronda No podemos matar al vidente Así que nos vamos A robar dos Ya Una ronda Que nos aguanta Ese vidente Canxino Me mola Que nos encontremos Mazos troll Porque así podemos Clonar cartas troll No podemos tumbarlo Porque ha salido 4-2 Pena Vale Para darle ilusión Quiero empezar a pegar Con ese feed Menos mal que llevamos Duo green light Para esas cositas Por eso ya digo Que tiene aspecto Competitivo Bueno Llevamos duo green light Vale Ha pegado directamente Tendrá dos hechizos En mano Si tiene dos hechizos Los gasta Y podemos hacer Un A ver Estoy pensando Estoy pensando Que entre Son solo 4 Metemos nuestro green light Al final Se ha subido ahí A feed Vale Pues igual Ahora si que es un momento De matarlo Pero claro Tiene dos cartas Y uno de maná Es que va a tener Un elixir ahí seguro Va a tener un elixir Tío Vamos a pasar No sale la posesión ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos clonar Green light Pegar Y tratar de llevarnos A feed Creo que de momento Vamos a apostar por eso Saldrían como 4-1 3-1 Y 2-1 Vale Cambio de estrategia Ya ni siquiera Vamos a ir a por feed Nos interesa Muy mucho Quitarnos eso de ahí Y hacemos algo de daño Es un buen objetivo Para la posesión Pero es que No tenemos posesión Por ahora Y feed Mientras tenga una carta En mano Siempre va a ser un elixir Para protegerlo O sea Está clarísimo No va a bajar nunca De maná Un disparo Un elixir Vale Bloqueamos con este Que es el más joven Es que eso es el elixir Tío A ver si nos roba hechizo Ahora Uno es el elixir Seguro Vamos a verlo Es este de aquí De la izquierda Y esto no sabemos Puede ser otro hechizo Que haya robado O una unidad O sea Lo positivo para Oh El nuevo también es hechizo Vale La bendición De la nieve Y las estrellas Ok Perfecto Necesitamos Green Glaze Para bloquear Luego en la siguiente Podríamos buscar De hacer los puntos De daño Para el Lethal Tenemos seis unidades Tendríamos que matarnos Esto Tendría que jugar Cronista Ahora Es que me está estorbando Muchísimo esta araña Tenía que haber pegado Con araña Tío Vamos a ver Si nos pega Directamente De once Le puedo meter Otro más cuatro Más cuatro Y son quince Necesito curarme Al menos uno Lo que pasa es que No me va a entrar nada O sea Es un desperdicio Esto increíble Pero es que Necesito curarme uno Ah Oh Vale Vale Ya lo tengo Quitamos la araña Que me ha estorbado muchísimo Vale Hecho Creo que ya no nos puede hacer Lethal De hecho Con vestigio Ni de coña Nos puede hacer Lethal Vale Necesito un hechizo Para pegar Si no No puede pegar Ahí estamos Con todo Ahí sacamos daño Ahí sacamos daño Ahí sacamos daño Y ahí nos quedaríamos a uno O sea Nos quedaríamos a uno No ¿Qué estoy diciendo loco? Estoy mirando su vida Como si fuera la mía Ahí le dejamos en uno Nos matamos esto Y ahí le dejamos en cero Hostia Claro Es que como estaba recibiendo daño Estaba mirando su vida Como si fuese la mía Lol Es que le estamos matando Defendiendo Pero 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 esta partida Ha sido una mierda Ha sido una full O sea Mazo de posesión Sin posesiones Espero que no termine así A ver si tiene por ahí Algo para rascar Pero yo creo que no 5 de maná Una carta Ha sido A ver Cuanto menos ha sido Partida curiosa En el aspecto De que han sido Mazo raro Contra mazo raro Pero Vale Se elimina Si no muere Vale Perfecto Perfecto Tiene ahí una respuesta Tenía la respuesta Tenía la respuesta Posesión Posesión Que nos cogemos Ya Ya ni me lo esperaba Tío Pues obviamente 9-6 Que pega mucho Simplemente por quitar Un poco de daño Aunque también podemos Matar a Fizz Joder Vamos a matar a Fizz Si no puede pegar Si no puede pegar Porque si se me muere Cualquier cosa Ya veo gente ahí Hiteando en los comentarios Diciendo Tenías que haber jugado Posesión Yugo ¿Por qué haces un vídeo De posesión Y no juegas posesión? Bueno gente Corramos un tupido velo Esta partida ha sido De calentamiento Vale No cuenta Vamos a por otra Que culpa tengo yo Que culpa tengo yo Nos encontramos un mazo de Fizz Han salido cosas muy raras Hemos jugado los dos De forma súper extraña Pero es lo que tienen Las partidas normales ¿No? Diversión No sé gente Por favor dejadme en comentarios Ha sido Partida entretenida de ver Por lo menos Porque han sido Cosas diferentes O coñazo absoluto Oh Garencito A ver que podemos Poseerte No quiero pulpete Ni tampoco recolector Y vigía Bueno Se puede quedar Vamos allá Vale Vuelve pulpete Aristócrata Ok Let's go Venga Bien 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 Cumpliendo objetivos Posesión Ahí lo tenemos ya Objetivos De estas partidas Exclusivamente Jugar posesión Win Lose ¿Qué es eso? No importa Hay que poseer unidades Vamos a subir El play rate De esta carta Por supuesto que sí Venga Todo se marcha Una manta veloz Ok Makae Vale Vamos a ahorrar Tres Un emisor Podríamos hacer posesión Y nada más De momento Vamos a gastar Una de las vigías Para pegar Ya guardamos La otra Para el combo De matar su unidad A ver si podemos Poseer algo Me encanta Me encanta tío O sea Estamos encontrando Una Una movida De mazos Increíble O sea Me encantan Las partidas normales Lo digo en serio A lo mejor Ya solo juego Partidas normales Que vienen a las rankers O sea Esto es mil veces Más divertido Encontramos Mazos más random Que el nuestro Lo no Pero Venga Pasamos Que poseemos Gente Esto tiene que tener Alguna unidad De demacia Gordísima Seguro O sea Vamos a esperar Lo robamos Y emisor Vamos a esperar Ese Ok Estaba diciendo Que íbamos a ¿Qué? No vamos a esperar Nada más Oyes Solamente ha sido Para eso La posesión Oh Asesina Para adentro Otra posesión Otra posesión Otra posesión Vamos Lo que pasa Que ahora ya no podemos Pero en la próxima Si que vamos a tener Diez Posición Más emisor Piqui Piqui El desgaste Poco a poco A ver que unidad gorda Se viene Un herrero Es una unidad gorda Guardia Eso Si es buena unidad Para poseer People Soldados Venid aquí Venga 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 Pega Pega Está deseando Pegar y curarse Lo que pasa Que no sabe Lo que va a suceder Ok Y aquí Vamos a intentar Sacar rentabilidad Lo que podamos Vale Tenemos que guardar Tres Para hacer combo De posesión Una próxima Vale Una marca Ahora vale Acaso Posesión 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 Pero a saco Posesión 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 Vamos 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 Se despertó Con las manos Teñidas De rojo ¿Qué está pasando? Se quiere curar Antes de poseerla Hostia tío Me jode todo el combo Vamos a dejar Que se cure Vale Ahora un lancero Pegamos con esto Nos curamos Un puntito Quitamos una unidad Ya no nos vale Esto para nada Emisor A ver Que se viene Total y random ¿Qué es esto? Su felino 1-5 Golol Pero Robo una carta Si he jugado Al menos 10 cartas Con distintos nombres Y consigo Más 4 Más 5 Pues no Estamos en una ronda Relativamente temprana Y que muy random Hostia loco Una formación Vale Tenemos para defender De sobra Vamos a meter Un aristócrata Bueno a ver De sobra De sobra Tenemos para defender Digamos Vamos a ver Si robamos La última posesión Ya se están Acabando las risas Contra Este señor Jeje Jaja Una vigía Podríamos limpiar Algo Si Hostia tío O el emisor Nos subimos El emisor Nos subimos El emisor Mejor No pido Gran cosa Venga Nos subimos El emisor Hostia Que no tira el vestigio Al final Madre mía Si es que de jugar Normal es tío Hasta Se juega peor Vale Bajamos el duo Greenglades Nos matamos esto Que me tenía que haber Matado un bloqueador Pero no pasa nada Una marca Y una asesina Ok Posesión Posesión No hay posesiones Ya Vale Contemos mana Un poco Tenemos 13 Vamos a tirar Una de 9, 10, 11 Retirada Vale 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 Perfecto 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 Venga Dale ahí Dale 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 Candela Dale ahí Cuidado Cuidado que se viene El combate Cuidado que se viene El combate El combate A Greenglades No Gente Íbamos a sacar El 7, 5 Un 8, 5 Y un 9, 5 O sea Íbamos a pegar De 30 Con el usivo Pero no No ha habido No ha habido Posesión No ha habido Posesión Bueno si ha habido Posesión Ha sido otro Posesión Bueno gente Hasta aquí el video Y espero como siempre Que os haya gustado Este mazo Con posesión De vez en cuando Viene muy bien Un poquito de troleito Sobre todo Para divertirse Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Todo relacionado Con Legends of Runeterra Cualquier cosa Que me queráis preguntar Sugerir Peticiones Y demás Como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios O a través De mis directos En Twitch Yugo Con 3y Barra Baja Tv Gente Donde mañana Estaremos Estrenando Cofres Con la colección De cartas Por fin Ya implementado En el directo Así que ahora Ya no tenéis Ninguna excusa Como puse en la publicación En los directos Porque es que vamos A tener troleos Vais a poder controlar Mi forma de juego Mazos Sorteos Premios Y muchas otras cosas Por lo demás Ya sabéis que estáis invitados A seguirme en mi Twitter Arroba YugoGames Con 3y Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós